Es una obra emblemática para la provincia y para la ciudad de San Sabado de Jujuy. Creo que es un anhelo que lleva muchos años de estudio. Se ha trabajado intensamente desde el año 2011 con el equipo de profesionales de Jujuy, de Buenos Aires e inclusive consultoras internacionales, porque esta obra lo meritúa. Creo que es un trabajo que tenemos que participar todos los jujeños, porque es importante para todos. Y bueno, como bien lo dijo el gobernador, ya tenemos aprobada la primera etapa, que son casi 200 millones de pesos de inversión. Vamos a poder tener la unidad de gobernación y toda la infraestructura, todo el parque urbano y prácticamente crear un nuevo parque, continuado del parque San Martín hacia el acceso norte de la ciudad. Es una obra futura, pero que va a empezar ahora, se va a iniciar ahora y bueno, y es idea del gobernador poder inaugurar esa primera etapa y seguir trabajando para los que sigan continuando esta obra. Nosotros ahora empezaríamos la primera etapa, pero en simultáneo ya trabajamos en los proyectos de la segunda etapa. que va a ser el diseño de cada ministerio. Ya tenemos los requerimientos, las necesidades de cada uno. Por ende, vamos a avanzar en los proyectos para que no solo se pueda terminar la primera etapa, sino que si podemos lograr que en simultáneo se vaya continuando con las otras etapas, lo vamos a hacer.